¿Qué son las personas colegiadas del Colegio Vasco de Economistas? Bueno, desde las personas colegiadas del Colegio Vasco de Economistas y concretamente las personas que configuramos la comunidad de género, identificamos claramente la necesidad de cambio, tanto en el ámbito de la economía en general, como en las organizaciones y en la gestión de las mismas, así como en las personas, en este caso las personas colegiadas, una necesidad de cambio hacia una sociedad más igualitaria. De ahí la importancia de participar en el foro. Además, un foro en el que participan entidades tan diversas, de diferentes ámbitos, era imprescindible que el colegio también pudiera tener una representación y una aportación en esa necesidad de trabajar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por el empoderamiento de las mujeres y, en definitiva, como ya decía, por una sociedad más justa, más igualitaria y más equitativa. En el Colegio de Economistas hacemos la reflexión que la función clásica de la economía siempre ha sido satisfacer necesidades. En el siglo XXI es inaplazable algo que ya Stuart Mill en 1800 planteaba la educación de las mujeres, el valor económico que tienen y nos planteamos que hay que intentar cambiar la concepción del mundo de los cuidados, añadir en este mundo de cambios el 50% del talento que está desperdiciado por estereotipos de género, para plantear sobre todo a los hombres, porque la igualdad no solamente es cosa de mujeres, es también cosa de hombres. Entonces, la charla de Richard Bacette con nuevos hombres buenos intenta suscitar nuevas mentalidades, nuevas masculinidades, de forma que, entre todos, colaboremos en ese concepto llamado igualdad. Obviamente, nos parece a la comunidad muy acertado el lema, ya que, al final, las generaciones futuras es imprescindible que aprendan, que se sientan y que vivan y se relacionen en una sociedad más justa, más igualitaria, como ya comentaba. De ahí la importancia de que aprendan a relacionarse desde la igualdad. Yendo ya al ámbito más específico de la comunidad de género del colegio, nosotros el lema lo vinculamos ya más al ámbito profesional. Es imprescindible también que las personas, los y las profesionales, del ámbito de la economía, del ámbito que trabajamos en gestión de organizaciones, en gestión de personas, diferentes ámbitos, como es el sector de la economía, también podamos reeducarnos hacia una sociedad más justa. Gracias. 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 Gracias.